En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática. Puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos, que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Elegimos nuestras pasiones o simplemente las pasiones nos guían. Con entusiasmo y compromiso, muchas mujeres han liderado proyectos y causas que hoy son verdaderas conquistas. Eso no desestima la discriminación de la que han sido y son objeto en el ámbito laboral. Una brecha de igualdad de género que tiene que ver con diferencias salariales, la doble jornada laboral y hasta profesiones que las excluyen como, por ejemplo, trabajar de camioneras. Frente a esto nos preguntamos, ¿de qué manera las mujeres evidencian que esa realidad es inaceptable? Día a día. Su trabajo está vinculado al desarrollo científico, al ámbito de la salud, a las luchas por el medio ambiente y hasta el mundo de las artes, entre otras cuestiones. Descubramos cómo se apasionan las mujeres en su trabajo. Hoy, ¿cómo suena la música compuesta por mujeres? Día a día, ¿cómo lo hicieron? No. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué banda integrada por mujeres o qué mujer música te gusta escuchar? ¿Qué trabajos relacionados con el mundo de la música conoces? ¿Qué instrumentos que integran una banda musical conoces? En la batería, en la guitarra, el bajo, los tambores, la guitarra eléctrica, el piano, en los platillos, el acordeón... ¿Tuvo? No, ¿tuvo? No, bueno, era algo así. ¿A qué cantante mujer te gustaría escuchar en un recital? No sé, déjame pensar porque tengo muchas. Bueno, a mí me gusta mucho también Billie Eilish. ¿Sabes quién es? Claro, Mercedes Sosa, la gran cantora tucumana que fue conocida como la voz de América Latina. Se la considera el mayor exponente del folclore argentino, aunque también incursionó en el tango, el rock y el pop. Ella como artista tenía un gran compromiso con el público, en especial con los y las trabajadoras, los pueblos originarios y las mujeres. A los 15 años, ganó un concurso radial de canto. Muy joven. Muy chica, sí. Su padre le preguntó, ¿le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Su debut ante el gran público se produjo cuando el cantante, Jorge Cafrune, la presentó en el escenario del Festival de Cosquín, en contra de los organizadores que discriminaban a Mercedes por su origen humilde y por ser descendiente de pueblos originarios. Ella cantó sola con su bombo, canción del derrumbe indio, y estallaron los aplausos. Qué voz impresionante. A ver, escuchemos un poco más, a ver. La canción que escuchamos, Gracias a la Vida, que Mercedes grabó por primera vez en uno de sus discos en 1969, pertenece a la cantautora chilena Violeta Parra, que fue una fuente de inspiración para ella. A las mujeres, como en tantas otras áreas, no siempre les resultó fácil hacerse un lugar en la música. ¿Solo a las mujeres? En realidad no. Solo a las mujeres no. Las personas que no encuadran dentro del estereotipo de lo masculino también suelen encontrarse con dificultades en este sentido, así como también sucede en otros ámbitos laborales. Entonces podemos nombrar a las mujeres, a las personas que no se identifican con ningún género, y a las personas trans. Ok, entendí. Es un grupo bastante amplio, entonces. Claro. Hay una rama de la musicología, como se conoce al estudio científico o académico de todos los fenómenos relacionados con la música, así como sus bases físicas, su historia y su vínculo con las personas y la sociedad, que es la musicología feminista. Esta rama estudia como eje central el lugar de la mujer en el campo de la música, un espacio en el que los especialistas consideran que se produjo una discriminación tan prolongada como injusta. Y todo esto nos lleva, como parte de nuestro interrogante semanal, cómo se apasionan las mujeres con sus trabajos. A preguntarnos ahora, ¿cómo suena la música compuesta por mujeres? Buenas preguntas. Hay mujeres que con su voz y su música rompen barreras y hablan de igualdad entre géneros. Hoy vamos a conocer la historia de una en especial, Chabuca Granda. Esta letrista, cantautora y folclorista peruana es conocida en todo el mundo por canciones de su autoría como La Flor de la Canela o Fina Estampa. Sus composiciones fueron versionadas por artistas internacionales como Caetano Veloso, Joaquín Sabina y Julio Iglesias. Chabuca Granda nació en Apurimac, Perú, el 3 de septiembre de 1920. Se crió en una familia de clase media alta. Su padre era ingeniero de las minas de oro y en su casa se vivía un ambiente musical que la marcaría durante el resto de su vida. A los 12 años descubrió su vocación por la música y el canto. A los 17 formó el dúo Luz y Sombra con su amiga Pilar Mujica, con quien cantó en distintas radios. Empezó de muy chica y se convirtió en una referente, con más de 100 canciones basadas en el folclore y la historia de Perú. Chabuca se destacó tanto por sus letras irreverentes para la época en que vivió como por su talento musical. En sus canciones, contaba sus vivencias, le cantaba a la ciudad de Lima y al Perú de sus amores. En su propuesta musical, combinó diversos géneros de raíz criolla con otros de raíz afrodescendiente. Como compositora fue una revolucionaria, una revolucionaria total. Chabuca Granda era de una condición de la alta sociedad. Una mujer blanca, haciendo música negra. Fue un poco una contradicción con su estatus. Fue un poco una contradicción con su estatus. Chabuca, comenzó a interesarse cada vez más en el criollismo y a incorporar a su repertorio temáticas vinculadas al renacimiento de la música afroperuana que, a pesar de haber estado presentes a nivel popular, habían sido resistidas por motivos sociales y raciales. Su canción más conocida, que la llevó a la fama internacional, fue el vals La Flor de la Canela, la cual compuso en el año 1950. Jaspines en el pelo y rosas, en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derrambaba lisura y azul, paso de java, aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece. Al ritmo de su cartera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente y a la Alameda. Chabuca funda una estética de cómo cantar la música peruana, pero además, fundamentalmente, instala algo que es muy importante, que es la incorporación de lo afroperuana a la música criolla peruana. Al gran éxito de La Flor de la Canela lo siguieron otros, como José Antonio, Cardo y Ceniza, que dedicó a la cantautora chilena Violeta Parra y Fina Estampa. En el 2017, su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y en el 2019, el gobierno peruano le otorgó, en forma póstuma, la máxima condecoración nacional, la Orden El Sol del Perú. La musicología feminista es también conocida dentro del concepto música de género y mantiene la visión de revisar nociones como objetividad, progreso, obra artística y autonomía del arte. Reivindica la igualdad y el posicionamiento ante el machismo que domina el ámbito musical, en aspectos como las modas, la estructura de la industria, el predominio en los medios especializados y el vocabulario, por ejemplo. Durante mucho tiempo se dio, por supuesto, que hombres y mujeres tienen que hacer cosas preestablecidas, según corresponda a su género, pero en la actualidad sabemos que esto no es así. La posibilidad de cumplir los sueños y deseos va más allá del género. Una de las cantantes que siempre reivindicaron el lugar de la mujer en la música es la estadounidense Patty Smith, quien con su voz y su puño en alto, aún hoy, a sus más de 70 años, defiende esa posición tanto arriba como abajo del escenario. La mujer tiene que ser lo suficientemente fuerte como para pedir el espacio que necesita y el hombre tiene que ser lo suficientemente fuerte como para dárselo, dice ella. Otro ejemplo en este sentido fue Nina Simone, cantante de jazz, blues y soul, también norteamericana, que reivindicó los derechos de las mujeres en sus letras y acciones. Podemos también nombrar a Susy Shock una coplera argentina, artista y militante travesti que cuestiona los estereotipos de género. Dice que no es ni varón ni mujer. Una de sus frases más conocidas es Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal. Hay cantantes y compositoras feministas de distintas generaciones, estilos y puntos geográficos que hablan de empoderamiento, de disfrutar de la vida y de las oportunidades en igualdad de condiciones. Una de ellas es la cantautora uruguaya Ana Prada. Aunque en sus inicios era únicamente intérprete, a partir del año 2006 comenzó a componer temas propios. Su música se considera parte del folclore latinoamericano, principalmente rioplatense, con influencias de ritmos contemporáneos. Sus discos reúnen algunas de sus propias historias, dan cuenta de sus influencias sonoras y reflejan la esencia del folclore uruguayo, fuente de inspiración en sus composiciones. Vamos a conocer un poco más sobre su vida y obra. Viene de familia de músicos, de música, de tierra oriental, con aromas a río, fondo de piedra, canto rodado, rolling stones, curtidos por el tiempo. Y eso nos canta cuando nos cuenta sus cosas. Bajo esta cúpula con ustedes, Ana Prada. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Ana Prada nació en Paisandú, Uruguay, el primero de mayo de 1971. A los 18 años se mudó a Montevideo para estudiar la carrera de psicología. En realidad yo soy psicóloga, vengo de una familia que después hay muchos que hemos devenido como músicos y nos hemos terminado dedicando a esto. Pero en realidad vengo de una familia donde el mandato un poco era estudiar una carrera universitaria, mi viejo ingeniero agrónomo, mis tíos médicos. Ana Prada viene de una familia en la que siempre se escuchaba música, una pasión que también comparte con su primo el cantautor Jorge Drexler. Era como una cosa la música que siempre estuvo muy presente, volviendo a lo que hablábamos un poco antes. Mi viejo, un gran tocador de guitarra, sobre todo de repertorio folclórico y mucho repertorio argentino también. Y bueno, con sus amigos cantaban a voces, todo eso. Y siempre había música en casa, siempre había una guitarra, siempre hubo piano, había instrumentos. Mientras cursaba la carrera, tocó con el cuarteto La Otra. Después de recibirse, retomó el vínculo con la música con mayor intensidad. Arranco notas de la guitarra, sin saber a dónde voy. Y no me importa, no quiero nada, si es canción que salga, y voy, 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 vuelvo a ir y no me canso. Creo que cualquier posibilidad que un niño tenga de jugar con el arte, de ensuciarse las manos y generar una pintura, de agarrar un palo y tocar un balde, y de hacerlo compartidamente con otros, que eso implica, te dan un montón de nociones, de valores fundamentales para la vida, de una manera lúdica y sin darse cuenta, desarrollás para mí una sabiduría mayor. Nico, estamos de vuelta en este hermoso ambiente con las notas detrás de nosotros y quiero saber qué nos traes este hermoso día. Yo te propongo que preguntarle al disco. A ver. Porque traje un disco muy especial hoy y a veces es mejor que hable la música. Vamos a escuchar. ¿Cómo pega el tango? El tango, estábamos preguntándonos eso, el género, primero preguntémonos el género, era un tango. Bien, ahora, se llama Pa' que bailen los muchachos, este tango, un tango muy famoso, pero en este caso lo interpreta la empoderada orquesta atípica, una agrupación feminista de tango actual, rebautizado este tango como Pa' que bailen les muchaches, y resulta interesante porque nos vamos a meter un poco, según entiendo la lógica del disco, que es lo que nos está proponiendo, el universo del tango y la mujer. ¿Cómo se ha dado esto a través de la historia? Vamos a hacer unas breves reseñas. Y para hablar de orquestas típicas, compositoras, vamos a hablar de Paquita Bernardo, apodada La Flor de Villa Crespo. Ni más ni menos que en 1900 nació, el primero de mayo, Taurina, ella, fue compositora de tangos, pero tiene algo muy interesante, que fue la primer bandoneonista profesional de tango. Y en el año 1915 a ella la mandan a estudiar piano al conservatorio, que era algo que se estilaba mucho. Y le llamó la atención el bandoneon a ella. Y lo convence al padre para estudiar, ni más ni menos que con Pedro Mafia. Y hay un dato interesante que hace ni más ni menos que 100 años, en 1921... ¿Hace 100 años? 100 años, sí. Fíjate bien. Un toque. Estrena, Paquita, como la primera directora de orquesta mujer. Lamentablemente no hay registro sonoro de eso, pero tuvo compañeros como Osvaldo Publiese, Elvino Bardaro, muchos grandes músicos que luego fueron grandes estrellas. Y ella dirigió esta agrupación y tocaba también el bandoneon. También se le conocen muchas composiciones, como La Enmascarada, que la grabó ni más ni menos, que el sorzal crioso, el caridísimo Carlos Gardel. Vamos a escuchar un poquito a Carlos Gardel. Cuando quites la vida, confiados solo a ver, la mujer de mi sueño, fue traidora después, y aquellas manos en cálidas, con curiosidad para la movilidad. Bien, y ahora vamos a ir a una cantante. Las mujeres en el tango son muchas, y recomendamos, chicas y chicos, que busquen, que indaguen sobre cantantes, compositoras, porque hay muchas y muy, muy buenas. Hay una figura que es Ada Falcón, que fue, en esta década, más o menos, del 20, la llamada más importante de las cantantes del Río de la Plata. La contrata Francisco Canaro, el director de orquesta, Francisco Canaro. Todos apellidos buenísimos, por cierto. O sea, para todos los que quieren escribir un libro, saquen de nico. Canaro, Ada Falcón, sí, Paquita Bernardo. Entonces, Canaro la contrata, tienen una historia de amor con Canaro, muy famosa, y la historia de ella es muy particular, porque fue realmente una voz increíble, muy importante para la época, y sufrió mucho por ese amor. Y en un momento, ella desapareció de los escenarios, se recluyó, no cantó nunca más. Desapareció a una comuna. Se ahorró. Tuve una carrera, fue cantora profesional, le fue relativamente bien en su vida, y desapareció a una comuna. Tuvo este amor con Francisco Canaro, estaba casado, y no lo pudo soportar, y desapareció. Y desapareció. Impresionante. Bueno, pero yo quería que escuchemos un poquito a Ada Falcón, esta voz increíble de la década del 20, cantando una canción que escribe Canaro para ella. A ver. Toca la orquesta de Canaro, canta Ada Falcón una canción que está compuesta para ella, que dice Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Yo no sé si es cariñón que siento, yo no sé si será una pasión, yo no sé que al no verte una pena, va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Muy bien, esta era Ada Falcón. Recomendamos, chicas, chicos, busquen a todas estas artistas, porque la verdad es muy poquito el tiempo que tenemos acá para mostrárselas, y la idea de esto es que ustedes en casa puedan investigar, puedan nutrirse de todas estas músicas, porque de verdad que son hermosas. Para terminar, quería volver al presente. En este caso hay una cantante, como recién vimos Ada Falcón, y también hay una agrupación, hay un ensamble de vientos que son todas mujeres. La agrupación se llama Las Chifladas, se llama Chifladas Tango. Buen nombre. Es un gran nombre. Y vamos a despedirnos con esto, ya trazando el puente y volviendo hacia el presente, ¿te parece? Vamos, vamos a escuchar. Vamos. ¿Qué género musical elegirías si quisieras dedicarte a la música? Rock, pop, folclore, tango o algún otro. El pop. El pop me gusta mucho. Eh, rock. Cualquier. Me gustan todos. ¿Qué área musical te interesaría más? ¿El canto, tocar un instrumento, lutería o qué? Soy cantante. No, no, yo no quiero ser cantante. No, a mí no me va muy bien cantando. Tocar un instrumento y cantar, me gustan las dos cosas. ¿Cuál es tu opinión sobre el lugar actual de las mujeres en la música? Que está bien, porque antes seguro eran todos hombres. No era mucha igualdad con el hombre y la mujer, porque antes... Tenían que casarse, tener hijos y quedarse en casa. Y ahora pueden hacer, son libres y tienen derecho a hacer todo lo que quieran hacer. Da igual. Puedo escuchar de hombre y mujer, de lo que quieran. Porque hay muchos... ¿Con qué cantante mujer te gustaría cantar a dúo? Apa, está difícil. Eh... Que yo siempre he escuchado más de hombre, porque mujer nunca encuentro mucho en español. No sé, porque ella canta bien, entonces yo le puedo hacer los coros. Y... Miley Sayu. Cheguía también. Hace no tantos años, en el rock, siempre había muchos hombres y apenas unas pocas mujeres sobre los escenarios. Algunas de ellas fueron María Rosa Iorio, Mavi Díaz, Andrea Álvarez e Hilda Lizarazu. Cuando sos mujer en la música, te tenés que bancarte varias cosas. Sobre todo si tenés currículum, como tengo yo. Entonces, vos sos porque estuviste con... Vos sos la que estuvo con Cerati. Qué suerte que tenés que estuviste con Coleman. Qué suerte que estuviste con Cerati. Qué suerte que estuviste con Draco Rosa. Qué suerte que... O sea, vos tenés suerte y vos sos porque tocaste con eso. Si no se dan cuenta de que no era una casualidad de que vos estés ahí. Y que tampoco es una cuestión de suerte. No sé si la suerte existe. Andrea Álvarez es baterista, percusionista, compositora y cantante. Formó parte de Rush, la primera banda de rock argentino integrada solo por mujeres y luego encaró distintos proyectos musicales propios. Era una época de bisagra la que vivimos nosotros, ¿no es cierto? En los 70, 80. Si bien estábamos con ganas de... Y con la posibilidad de buscar un mundo distinto, más igualitario. Con iguales oportunidades para todos. No solamente hombres y mujeres, sino todas las personas del planeta. Al mismo tiempo, o sea, la realidad nos llevaba a ser minitas. María Rosa Iorio fue una de las mujeres pioneras del rock nacional. Fue corista de la banda Sui Generis, entre otras. Y a fines de la década del 70, inició su carrera como solista. Mavi Díaz integró la banda Viudas e Hijas del Roque en Roll en la década del 80. Poco después del regreso de la democracia. Cantaba canciones irónicas, divertidas y feministas. A fines de esta década, la cantante Hilda Lizarazu integró junto a Tito Lo Sabio el conocido dúo de rock Man Ray. Yo no me había encuadrado como yo soy, hacedora de canciones. No, no. Yo era fotógrafa y que cantaba y tenía un buen oído y cantaba más o menos bien. Pero quiero decir, cantaba más o menos bien, o bien, ponele. Pero no para que alguien de afuera me... O sea, para ubicarme dentro de un movimiento ni de rock argentino ni de nada. Más acá, en el tiempo, un ejemplo de mujeres empoderadas en los escenarios de rock es la de Lula Bertoldi, vocalista y principal compositora de la banda Eruka Sativa. Yo me lo acuerdo con muchos nervios ese día, porque la verdad que el segundo Luna fue el que realmente disfruté. El primero fue como me sentía toda dura, oxidada, con mi cuerpo nuevo, porque había sido mamá. Entonces, imagínate, seis meses de no tocar en vivo. Además, ese hecho puntual, que habíamos sido madres hacía nada, con Brenda las dos. Entonces, estábamos como atravesades. La banda, por un momento, súper intenso, presentando un tema nuevo, armando el disco que se venía, que fue Barro y Fauna después, con nuestros bebés, en los camarines de Luna, en un estadio, en nuestro primer estadio, como todo, ah, ¿viste? Como era todo demasiado. ¡Luna! Hoy descubrimos de qué se trata la musicología feminista, el estudio científico y académico de las cuestiones vinculadas a la música que tienen que ver con el lugar que ocupan las mujeres en esta rama del arte. Y vimos que fueron injustamente discriminadas a lo largo de la historia musical. También conocimos a Chabuca Granda, cantautora y folclorista peruana, que incorporó a su repertorio la música de raíces africanas, resistida hasta ese momento en su país por motivos sociales y raciales. Además, recorrimos la vida y la obra de la cantautora uruguaya, Ana Prada, folclorista latinoamericana y rioplatense. Y los chicos y chicas de distintos lugares de Argentina nos contaron qué imaginan sobre la interpretación musical, las mujeres en la música y distintas cosas que piensan sobre este tema. Y junto a Nico, nuestro profe de música, vimos qué lugares ocuparon y ocupan las mujeres en el tango y en el rock. Hoy aprendimos algo muy importante. En la actualidad todavía se verifican grandes diferencias entre los varones y las mujeres en determinados ámbitos. Vimos cómo el espacio de la música es uno de ellos. Y aunque cada vez se gane más lugar, la lucha de las mujeres por obtener los mismos derechos que los hombres se mantiene vigente y se renueva día a día. Pero todavía quedan muchos secretos por descubrir sobre las mujeres y sus trabajos. Por ejemplo, ¿cuál es la historia de las mujeres en la salud? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!